Hola y un saludo a todos los lectores de Versos y Aluminios, este blog dirigido por mi padre, Antonio García Teijeiro, y en el que colaboran tantos amigos a lo largo y ancho del mundo, compartiendo sus intereses literarios, musicales, cinematográficos y de muchos otros estilos. Soy Antón García Fernández y hablo desde Martin, en el estado de Tennessee, y Antonio, el director del blog, me ha pedido que escriba unas cuatro palabras sobre Bob Dylan, lo que significa para mí Bob Dylan, ahora que le acaban de otorgar el premio Nobel de Literatura. Cuatro palabras, dice que escriba. Bueno, como si fuese tan fácil escribir cuatro palabras sobre una figura tan importante como la de Bob Dylan. ¿Pero qué significa Bob Dylan para mí? Bob Dylan ha sido una presencia constante en mi vida desde prácticamente el momento mismo en el que nací. No solamente porque mi padre tenía muchos discos, muchos libros, muchas cintas de cassette y después discos compactos de Bob Dylan, o porque le interesase tanto la figura de Bob Dylan, sino que precisamente recuerdo, y además de manera muy viva, que tenía una cinta que él mismo había grabado de color amarillo, recuerdo, que tenía en el coche, en el que nos llevaba a mi hermana y a mí a la escuela todas las mañanas, un Talbot Horizón verde claro, por lo que puedo recordar, y en esa cinta se contenían algunas de las canciones que a él más le gustaban de Bob Dylan. Y a mí ya en esa época, cinco, seis, siete años, no sé exactamente cuántos tendrían, aunque todavía no entendía lo que decía Bob Dylan en sus canciones, me interesó, me atrajo ya su música, su voz, su sonido, esas guitarras, esos pianos, esa voz que tenía Bob Dylan y que tiene Bob Dylan, a mí siempre me atrajo ya desde esos momentos. Bob Dylan, por supuesto, es mucho más que ese cantante de folk que empezó en los años 60, es mucho más que ese blowing in the window, es mucho más que ese times they are changing, es un hombre que fue evolucionando, inventándose, reinventándose varias veces a lo largo de ya más de 50 años de carrera literaria, de carrera poética, de carrera musical. Bob Dylan se electrificó a mediados de los años 60 y llegó un momento en el que Bob Dylan levantó ampollas por esto, pero Bob Dylan necesitaba decir más cosas que las que le permitían las estructuras del folk. Y menos mal que lo hizo, porque gracias a eso muchas personas que lo escucharon, no solamente compañeros de generación o gente normal que compraba sus discos, sino también otros músicos, otros literatos importantes, tuvieron una enorme influencia de la música de Bob Dylan. Me refiero a gente como Leonard Cohen, como Neil Young, como los Beatles, los Beatles no serían lo mismo sin la música de Bob Dylan, como David Bowie, como tantos otros, dejo a muchos fuera, por supuesto, porque Bob Dylan es un hombre que escribía sus poesías con ayuda de un piano, escribía sus poesías con ayuda de una guitarra, pero no por ello. Esas canciones que escribía eran menos poéticas, eran menos literarias. Mucha gente se ha sorprendido, algunos incluso se han enfadado al escuchar que a Bob Dylan se le ha otorgado el premio Nobel de Literatura. Bueno, yo lo que digo es que tenemos que ir a leer los textos de Bob Dylan, porque en los textos de Bob Dylan encontramos un universo poético, un universo literario, como el de muchos, como el de muy pocos otros músicos y poetas del siglo XX. De hecho, he estado siempre convencido de que los mejores poetas que los Estados Unidos han dado al mundo durante los años, bueno, durante el siglo XX, son poetas que escribían su poesía acompañada de música. Y entre ellos está el gran Bob Dylan, a la cabeza sin lugar a dudas. Si leemos sus textos, que es lo que yo digo que debemos siempre hacer, porque la literatura son los textos, no podemos hablar de oídas, no podemos hablar sin leer los textos, sin escuchar las canciones de Bob Dylan. Y si lo hacemos, si escuchamos sus canciones y leemos sus textos, podremos ver que las ideas objetivadas formalmente en esos textos, en esas canciones, son ideas verdaderamente complejas, que crean un universo poético que dialécticamente nos hace pensar, nos hace criticar, nos hace reflexionar sobre la realidad que nos rodea. Es lo que siempre ha hecho Bob Dylan con su música y con su literatura y, desde luego, ha sido una influencia importantísima en muchos artistas, literatos, músicos a lo largo y ancho del globo terráqueo. Como digo, esta literatura, esta música de Bob Dylan problematiza la realidad y, a partir de ahí, tenemos el contenido poético, el contenido literario de los textos de Bob Dylan a los que siempre hay que regresar. Bob Dylan escribe sobre la justicia, sobre la injusticia, sobre ideas políticas, sobre ideas sociales, sobre el amor. Escribe también sobre temas de índole religioso. Yo creo que Bob Dylan es, sin duda, uno de los más grandes, ya no solamente músicos de la segunda mitad del siglo XX, sino también uno de los más grandes poetas. Poetas que escriben música para acompañar a su literatura. Y la música y la literatura de Bob Dylan son indisociables. Por tanto, yo, personalmente, aplaudo que se le haya otorgado este premio Nobel de Literatura a Bob Dylan. Y cuando escuché esa noticia, la mañana en la que la escuché, justamente cuando me levanté, lo primero que hice fue pensar en mi padre. Pues para él es una verdadera satisfacción ver como ese hombre que tanto ha influido en su vida, que cuando él era muy joven, o mucho más joven de lo que es ahora, intentó o se puso a aprender inglés para intentar comprender, entender las letras de Bob Dylan. Algo francamente difícil, porque el inglés que utiliza Bob Dylan no es el inglés que aprendemos en los libros de texto. Pero bueno, esa fue ya la primera chispa de influencia que Bob Dylan tuvo sobre mi padre, sobre Antonio. Y a lo largo de su vida, tanto su vida como su propia literatura, la de mi padre, la de Antonio, ha estado siempre influida por la música y por los textos de Bob Dylan. Por tanto, Antonio, por tanto, lectores y lectoras de Versos y Aluminios, un saludo desde lo más profundo del sur de los Estados Unidos, desde Tennessee, y muy contento de poder hablar con todos vosotros y de poder compartir también con todos vosotros mi amor por la figura, por la música y por la literatura de Bob Dylan, y celebrar de esta manera el Premio Nobel de Literatura que le ha sido concedido. Un saludo a todos y hasta la próxima ocasión. Seguid leyendo Versos y Aluminios en garciatejeiro.blogspot.com Hasta la próxima.